La segunda etapa, corresponde al paso del feto por el canal del parto, si, entonces para que haya descenso, si, tiene que haber mas de 8 cm de dilatación, si no, no va a descender, si, el se puede encajar, si, que es el inicio, y ustedes en la maniobra de Leopolda hay una que se da cuenta si esta encajado, si, si esta en flexión, es una extra flexión, si, pero para descender, necesita que la dilatación, este en 8 o mas centímetros, entonces estas son, los pasos, por el canal, por la pelvis, que va a ser, el feto, en este caso, en su presentación es el pari, encaja, desciende, hace flexión, hace una rotación interna, ya la vamos a ver, extensión, rotación externa, y expulsión, se la tienen que aprender, ya se sabe, la tercera etapa, ahí nos queda el arrugamiento, hay un desprendimiento, con las flexiones, y se forma un hematoma, detrás de la placenta, y luego viene la salida, o expulsión de la placenta, ahí esta el promedio, y hablamos de que en pretensión, se da más de 30 minutos, ahí esta el encajamiento, dijimos que este era el, el diámetro, entre el pubis, y el promontorio, ok, ahí esta encajado el diámetro, y pareja, generalmente son alrededor de 11 centímetros, y se ubica el diámetro, en el espejo superior, de la pelvis, que es este, ok, generalmente este encajamiento, puede sucederse en una análisis, y la variedad más común es, ocípito, ocípito, iliaca, izquierda, si, donde están encajados, están realmente en esta posición, realmente los bebés vienen del dorso izquierdo, si, posición occipital, iliaca, izquierda, anterior, van a escuchar un, un término, en este caso, el encajamiento de la sincritismo, ok, que es lo que significa eso, si se, si es una sutura sagital, no, o sea, la que va por medio, la sutura que va, por toda la mitad del cráneo, debe estar alineada, aquí está entrando, aquí está entrando, el diámetro, entre, el pubis y el promontorio, fíjense, que este es perpendicular, si, cuando hay una sincritismo, o sea, que no está, alineado, entonces, puede estar, anterior, o puede ser un asintitismo posterior, si lo alcanzan a notar, alguien, tiene dudas, atrás, déjame verla, hermano, si no me lo van a prenderle, la luz atrás, si entienden lo de la sincritismo, la cabeza, tiene que ingresar, con la sutura sagital, perpendicular, a la línea, imaginaria, que une el pubis, con el promontorio, o sea, perpendicular, si está, la cabeza, desalineada, hacia arriba, entonces, hablamos de un asintitismo anterior, o si no, un asintitismo posterior, entonces, esto es lo que no va a permitir que haya descenso, entonces, muchas veces se quedan, y ustedes han escuchado algunas banderas que dicen, ay, es que estaba bien encajado, y lo encaja, a eso se refieren, a un modelo de encajar, en, en el diámetro, superior, de la pelvis, entonces, el descenso, viene después del encajamiento, se inicia en la última etapa, y la tensión anterior, a partir de los 7 a 8 centímetros, en un bulípara, y se hace más rápido, después de los 8 centímetros, en la junulípara, sucede, primero el encajamiento, y luego el descenso, en la junulípara, ambos sucesos, pueden ir en conjunto, se van adelantando, van encajando, y se va descendiendo, esto ya hablábamos de la flexión, entonces, dijimos, que la, me voy un poquito, dijimos que la, la calidad de representación era, era, más claramente, era ocípido, izquierda, anterior, cierto, entonces, cuando, empieza a descender, eh, luego hace la flexión, para poder pasar, el canal pérmico, luego viene la rotación interna, que es lo que hace la rotación interna, dijimos que era, ocípido, izquierda, anterior, entonces, lo que hace es, rotar, y queda, mirando hacia abajo, y en la parte occipital, queda, debajo del pubis, o sea, eso es lo que llama rotar, eso se llama rotación interna, porque eso lo hace, dentro del canal, del canal de la pelvis, para poder pasar los diámetros, o sea, el va descendiendo, y a su vez va rotando, para poder pasar el canal, ¿sí?, es lo que dice acá, es progresivo, a medida que desciende, luego, fíjese que, en la forma que sale, mirando hacia abajo, ¿sí?, y luego va a hacer la extensión, o sea, lo que hace es levantar la cabeza, ¿sí?, para poder salir, siempre viene la rotación interna, extensión, entonces, tenemos encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, y, rotación externa, algo que vieron ayer con la autora, ¿sí?, y luego, expulsión, hombro anterior, luego hombro posterior, el primero hombro posterior, el primero hombro anterior, y otra la extensión, la extensión, cambios, que pueden, suceder, ustedes vieron en pediatría, en la evaluación de los recién nacidos, en las deformidades, que se pueden producir, por moldeamiento, o el famoso, caput, sucede, ¿sí?, una especie de hematomas, que se pueden formar por trabajos, prolongados, con niños, muy cabezones, o pelvis, muy estrechas, yo creo que hay cuatro variedades de pelvis, ¿sí?, el coide, el antroide, el antroide, el antroide, y se me olvidó la, la antroide, ¿cuál?, la antroide, bueno, entonces, ahora si es lo que venimos, el antroide, el diagnóstico precoz, de las derivaciones, de la evolución del trabajo, del impacto, y el mismo impacto, proveer a las parteras, personal médico, y paramédico, un instrumento, que sea económico, asequible, de uso universal, trascedimiento adecuado al trabajo de partos, prevenido de diagnosticar, trabajos de partos prolongados, y garantizar una intervención oportuna, reducir el índice de operaciones necesarias, y sufrimientos de tales, que pueden generar secuelas, y complicaciones, tanto en la materna, como en el perro. Estas son las ventajas, entonces, ya habíamos hablado, que, destruye la mortalidad, porque hace que usted, detecte complicaciones al tiempo, y actúe, ¿si?, y no es la materna, por allá abandonada, y dicen, yo voy y la veo, dos o tres horas, ¿si?, sino usted se puede mirar, la circunción que llevo, y se puede dar cuenta, si está, teniendo una distorsión dinámica, o una distorsión mecánica. Garantizar el seguimiento, de alta calidad, evita prolongaciones de trabajo, parte de consecuencias, que ellos se dividen. Esta parte, explica, en parte, las bajas proporciones necesarias, en algunos hospitales, y reducción de tanta intervención obstétrica. El seguimiento del trabajo, el cuarto, con cicatriz uterina, se puede predecir, por lo menos, la ruptura uterina, facilita, archivar y computar datos, constituye un médico, un método de lenguaje universal, es económico y asentivo. Entonces, ahí tenemos, el cuarto grana, Centro Latinoamericano, que es el que ustedes quieren, hipotocopiar. Bueno, entonces, tiene una primera parte, que tiene que ver con la, identificación, ¿cierto? ¿Si? Entonces, allá dice, que dice, nombre de apellidos, está la fecha, ¿y está el nombre de historia? ¿como? ¿está la fecha? ¿y está el nombre de historia? Sí. ¿como? los generales ahora dependen en el cesárea bueno hay otro cuadrito que tiene que ver con el seguimiento clínico que es este cuadro que lo encuentran en la parte inferior bueno léame que es lo que dice bueno como ustedes se pueden dar cuenta ahí habla de los signos vitales y el seguimiento clínico que se le hace a la materna generalmente muchas veces hacemos tomas de pensiones y evaluaciones clínicas a la materna y no hacemos tacto al final o sea que esos datos y esa hora no coinciden o no todas las veces va a coincidir con el examen que yo vaya registrando de dilatación y progresión del trabajo de parte del cuadro superior que ya vamos a mirar o sea que estas horas que se van marcando ahí que tienen algunas letras ¿cierto? esas letras son de la hora de evaluación clínica y muchas veces no coinciden con el tacto alinano que yo haga ¿si? ya que esa hora generalmente o en algunas ocasiones no va a coincidir con la hora que yo voy a llevar para enviar el registro de dilatación ¿listo? bueno entonces ¿todo ya la tiene? ¿septo? ya la vio aquí en la parte de arriba van unas letras donde se coloca la hora real en que usted le hace el examen si usted se pone la hora ahí ¿sí? correcto pero no quiere decir que en ese momento recuerden que lo que vamos a hacer es un parto grave y necesitamos la dilatación y la estación pero muchas veces uno solamente toma signos vitales mas no hace tanto aninal o sea en todas las veces no hace eso ¿si? a no ser que es una paciente de alto riesgo entonces uno cada 15 metros o media hora hace eso o muchas veces hace solo tacto y no hace signos vitales ¿si? entonces las horas ya le muestro las horas que van a carrile en la otra tabla ¿cómo se conoce? Chelsea 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 ¿quién es Chelsea? no bueno mire fíjese que aquí lleva otro radio ¿si? otro campo para ahora ¿de qué va a 14? porque esta hora no va a coincidir muchas veces con la otra hora que estamos hablando de acá de evaluación clínica son pueden ser horas diferentes ¿si? pero cuando coinciden entonces yo le puedo poner la letra que tengo acá ¿si? perdón y se la puedo poner acá ¿alguna habla con esas referencias? ninguna ¿cierto? fíjese como va a pintar ahí está la cabeza la dilatación ya les explico que la dilatación el seguimiento de la dilatación vamos a hacer con una línea continua ¿si? y la línea alerta que ya les voy a explicar que es la vamos a hacer con la línea trazos entonces tenemos este otro cuadro que tiene 11 por 15 centímetros ¿si? ¿si? ¿o no? ¿si? 15 ¿si tiene 11 por 15? 11 por 15 11 por 15 ¿listo? en la parte inferior vamos a llevar las horas por el tiempo real ¿si? por ejemplo el tiempo cero esto es una paciente ¿cuál es? que va a una paciente que inicia la fase activa de trabajo de parto a las 10 de la mañana ese es el tiempo cero 10 de la mañana ¿si? entonces ahí colocamos 10 o si igual a las 10 y media 10 y 30 ¿si? o sea que la siguiente casilla acá tiempo cero es acá ¿si? tiempo cero si arrancó a las 10 y media aquí donde está el 1 sería 11 y media cada división de estos tiene 15 minutos la mitad del cuadro tiene media hora ¿si? en la línea en el eje de las Y va la dilación cervical y en el eje de las X va las horas por tiempo ¿si? hay una línea de base que es esta que atraviesa acá que está generalmente a 4.5 centímetros de dilatación a partir de esa línea de base es que podemos hacer la línea de alerta ya les digo que es la línea de alerta ¿si? dijimos que esta tabla o sea este cuadro no lo vamos a llenar a no ser que la paciente esté en fase activa repitan todos este cuadro no lo vamos a llenar hasta que la paciente no esté en fase activa y ya dijimos que era fase activa si está en fase latente y yo le hago alguna evaluación perfecto yo puedo anotar los signos vitales los signos vitales acá y no tengo ningún problema pero la gráfica no la voy a llenar ni voy a hacer curvas de alerta en fases latentes ¿si? ¿estamos? por eso le digo yo que las horas acá pueden ser diferentes a las horas que yo vaya llevando el patrograma o el registro gráfico de dilatación con respecto a tiempo entonces mire aquí hay un ejemplo entonces aquí tenemos la línea de base que está a 4 centímetros y medio ¿por qué la línea de base está a 4 centímetros y medio? para partir de 4 la fase activa vimos que empezaba a partir de ¿qué? de 3 centímetros y ¿por qué 4 y medio? entonces porque no la opción a partir de 3 entonces porque en los estudios se dieron cuenta que la fase activa está bien establecida cuando ya tiene 4 o más centímetros de dilatación y por eso la línea de base que nos va a hacer que para hacer la línea de alerta que ya les voy a decir que es ¿cómo se hace? se hace a partir de esa línea donde ya está establecido bien el trabajo de paz por eso la dejaron ahí perfectamente ya han podido bajar en 3 ¿si? pero ese es el inicio ¿si? y pueden haber algunas equivocaciones entonces pero ya para hacer equivocaciones y la relación de 4 a 5 centímetros es difícil ¿no? se dieron cuenta en las mediciones que hicieron entonces fíjense que acá tenemos el horario por ejemplo esta empezó a las 2 o sea esta raya de N es la Y el 0 es 2 o sea aquí este puntito ¿qué sería? ¿o 2 y 30? no hay 30 no hay 30 pero hay 5 no hay 7 yo no lo hago pequeño ese es durante el 30 en el 1 sería las 3 en el 2 las 4 entonces fíjense aquí colocaron D ¿qué entendió lo de verdad? a las 4 de la tarde hicieron signos clínicos y también hicieron dilatación examen tato abdominal preguntas preguntan ahí va el registro de la estación ¿sí? entonces si ustedes miran la tabla de convicciones ¿cómo registramos la estación? sí sí aquí estamos haciendo matosas pero ¿cómo vamos a registrarla? con la cabeza ¿cuál es la posición? ¿cómo? no acá lo pintamos hacemos el dibujo de la cabeza ¿cierto? y ahí nos va diciendo hacia donde está la parte occipital usted la puede girar la cabecita vamos a girarlo entonces le va diciendo aquí están los planos una altura casi es debe ser menos uno entonces usted puede calcular los planos como como los quiera y ahorita vamos a ver cómo se va a ir la parte superior izquierda vamos a tener la tabla para realizar la línea de alerta entonces, ¿qué es la línea de alerta? el firmar él calculó y dijo el 90% de las mujeres tienen que entrar o estar en el percentil 90 y tienen que tener esta progresión la progresión va a depender si es mulípara si es multípara si tienen amembranas rotas o si las tiene íntegras si está en posición vertical algunas culturas hacen el trabajo de patro caminando de pie o sentadas otras culturas lo hacen como nosotros en las ciudades horizontal acostadas entonces entonces la progresión en tiempo va a ser diferente teniendo en cuenta esas características entonces esta secuencia en cada una de estas mujeres si son mulíparas o multíparas con íntegras o rojas va va a depender ¿si? de esas condiciones ¿si? si está en posición horizontal si está en posición vertical si es multíparas y si tiene membranas rotas y con eso voy a realizar la línea de alerta la línea de alerta o de alarma es el percentil 90 o sea antes de esa línea o esa curva que yo voy a hacer se tienen que dar una mayoría de patos el 90% las que pasen de esa línea de alarma es el 10% que son las complicaciones o sea sería el percentil 10 eso fue lo que se calculó que cada 100 partos 10 se pueden complicar ¿si? por eso el parto grano entonces esos 10 que atraviesan esa línea es lo que hay que mirar que es lo que está sucediendo ¿qué tipo de distocia es? si es una distocia dinámica o sea si las contracciones son malas si la paciente está muy nerviosa muy tensionada si tiene la vejiga llena entonces ahí es donde se le puede poner una epidural analgésica o se le puede dar analgésicos se le puede pasar una sonda sacarle la orina ¿si? se le puede romper membranas ¿si? para evaluar el líquido amniótico y poder evaluarse en sus viviendas de tal entonces ahí es donde se debe actuar entonces esta tabla que tenemos acá es para yo poder ir diciendo de 5 a 6 una paciente en este caso multipara con membranas íntegras ¿cuánto tiempo va a demorar para llegar a 6 centímetros de hidratación? si está en 5 entonces ¿cuánto va a demorar? 2 horas y media de 6 a 7 esta misma paciente ¿cuánto va a demorar? 1 hora y 25 1 hora y 25 de 7 a 8 entonces cuando me llega una paciente y empieza la fase activa yo puedo hacer una curva de alarma que la paciente no me vaya o sea la progresión que ella me va a dar no me vaya a atravesar la línea de alerta ¿hasta ahí entendieron o no? bueno eso te entiendes con ejemplos entonces aquí tenemos más de realizando la línea de alarma ¿sí? entonces por ejemplo el primer caso si esta paciente ingresó en 6 ¿sí? y es una paciente que dice acá multipla la conmembrada ¿cuánto necesito yo de 6 a 7? 1 hora y 5 1 hora y 5 entonces yo hago coloco aquí en 7 1 hora y 5 dijimos que esto era una hora ¿sí? ¿cuánto necesito de 7 a 8? 0 0 35 35 35 35 35 aquí me da entonces en 8 tengo que correr 35 minutos ¿sí? de 8 a 9 25 minutos 25 minutos aquí ya voy en 2 horas y 5 ¿sí? de 9 a 10 10 minutos 10 minutos y luego viene el parque eso en este caso la paciente que me ingresó con una dilatación o sea me llegó y estaba en 6 centímetros o sea estaba ya en una fase activa entonces yo a esta paciente le voy a hacer la línea perdón le voy a hacer la línea de alerta que es la agua atrasos si yo sé que me acabó en si son las 4 de la tarde y me llegó en 6 yo le fabrico la línea de alerta y sé que esta debe ser la progresión de tiempo máximo que me puede gastar la paciente para llegar a tener el parque ¿sí me entiende? o sea el parque tiene que realizarlo de aquí para allá si me llega a atravesar la línea de alerta es porque hay algún problema ¿sí? yo lo que primero hago es la línea de alarma y luego voy haciendo registro del seguimiento de la alerta ¿sí? este otro ejemplo quiere decir que una paciente que ingresó en menos de que ingresó en 5 entonces ¿de dónde va a arrancar yo la línea de alarma? entonces la línea de alarma si está entre 4 y 5 la puede arrancar de la línea de base que es esta siempre las líneas de alerta o parten si la dilatación está más de 4 centímetros parten de como llegue la paciente o parten de la línea de base nunca van a partir por debajo de la línea de base ¿sí? o sea por debajo de esta línea nunca vamos a graficar una línea de alerta o sea siempre tiene que estar por encima de 4 centímetros para yo poder empezar a hacer la línea de alarma ¿todos entendieron cómo se hace la línea de alarma? bueno lo vamos a entender con los unijentos esta paciente ingresó en 3 sí a X horas ingresó en 3 cuando le hicieron la siguiente evaluación a la hora y media ¿en cuánto estaba dilatación ya? en 5 entonces dijimos que si estaba por debajo de la línea de base no puedo hacerle línea de alarma entonces cuando está en 5 yo trazo una recta y el punto donde se me corta la línea de base de ahí arranco la línea de alarma o la línea de alerta ¿sí? la línea de alerta para esta paciente entonces para pasar de 5 a 6 van a necesitar 2 horas y media entonces aquí una hora 2 horas y media hora es para pasar a 6 ¿sí? entonces hago el tránsito para pasar de 6 a 7 una hora y 25 de 7 a 8 y así voy construyendo hasta el momento del parto pasándome en la tabla entonces en este canal es una paciente que no ingresó en más de 4 centímetros sino que ingresó en 3 porque baja la línea de base entonces se tuvo que esperar el próximo control se tuvo que esperar el próximo control para yo poder hacer la línea de alerta ¿sí? ¿sí siente o no? ¿corte? ¿sí? entonces cuando una paciente le llega en fase activa pero no tiene más de 4 centímetros y medio ¿sí? de inhalación tiene que esperar hasta cuando se corte en una segunda evaluación entonces aquí se le hizo la segunda evaluación a las 2 horas o sea acá porque ingresó a las 2 y media 3 y media 4 y media y estaba en 5 listo usted hizo la continua y aquí en el corte a partir de acá que corta la línea de base se empieza a hacer la línea de alerta entonces para pasar de 5 a 6 se necesitan 3 horas y cuarto entonces acá hay una hora 2 horas 3 horas y cuarto entonces como dijimos que era para pasar de 5 a 6 entonces usted hace este trazo y borra el resto eso no es listo listo ¿sí? y ya cuando se pasa de la hora o llega después de la hora bueno entonces si si llegó en 5 usted puede arrancar de acá si llegó en 6 puede arrancar de acá ok entonces si llega entre 4 y medio a 5 usted puede arrancar de la línea de base ok o sea esa diferencia no listo y de acá una hora y 30 para pasar de 6 a 7 aquí tenemos 15 minutos una hora y otros 15 horas y 15 ¿dónde está menos 1? desde como por aquí en la mitad listo este es menos 1 entonces a las 14 y 30 sí arrancó en menos 1 es acá si usted acá le pinta la cabecita ¿sí? a las 16 y 30 siguen menos 1 ¿cierto? sí sí señor a las 18 siguen menos 1 y así sucesivamente a las 18 la estación va en sentido contrario a la de la estación ¿qué pregunta vamos a hacer? primero ¿está la actividad uterina realmente útil para hacer la progresión de la dilatación? o sea tiene sus contracciones con buena frecuencia intensidad y duración ¿cómo está la relación continente-contenido? sabemos que el continente se refiere a la materna y el contenido al feto ¿cómo está esa relación? ¿será que hay una desproporción cefalopélvica? ¿sí? ¿será que el feto viene en una posición? ¿será que tiene una pelvis muy estrecha? ¿será que el niño es macrosómico? ¿o tiene un perímetro craneano bien grande? ¿está la vejiga llena? ¿será que requiere una epidural analgésica? ¿o requiere una ruptura de membranas? ¿es necesario hacer un monitoreo fetal? ¿influyen las membranas en el progreso? ¿la presentación es adecuada? o sea el bebé viene en buena presentación ¿cuánto tiempo puedo esperar para actuar? se dice que uno debe pasar más de tres horas para uno actuar ¿sí? el límite máximo son tres horas ¿sí? entre tocar y atravesar la línea de arano ¿sí? y si continúo que siga así ¿qué puede pasar? ¿sí? entonces son preguntas de análisis que se le hacen a estos casos de parqueuría ¿tienen dudas? ¿sí? Gracias.